Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a presentar mi receta de crepes con gambón al estilo indio. Los ingredientes de esta receta son, para los crepes, 63 gramos de harina, 13 gramos de azúcar, un huevo, 125 ml de leche, 13 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Y para el relleno de los crepes, 8 unidades de gambón, 100 ml de nata para cocinar, medio mango, curry, aceite de oliva y una guindilla la cual es opcional. Lo primero que vamos a hacer en esta receta será macerar el gambón, para lo que necesitamos guindillas, curry y aceite de oliva. Para ello, limpiaremos el gambón, lo meteremos en una bolsa y agregaremos el curry y el aceite de oliva con la guindilla picadita. Una vez quede bien mezclado dentro de la bolsa, lo cerraremos correctamente con el menor aire posible en su interior y lo llevaremos a refrigeración. Aquí ya tenemos nuestros gambones macerados, aquí tenemos un fumé que hemos hecho con la cabeza y los cuerpos de los gambones, también tenemos queso batido o nata para cocinar y el mango triturado con unas gotitas de limón. Para iniciar esta elaboración vamos a mezclar el fumé con la nata y vamos a añadirle una cucharadita de zumo de mango. Iremos agregando según el sabor que nosotros queramos. Una vez nos haya quedado homogéneo, vamos a agregarle curry y sal en cantidades suficientes para que no sea demasiado fuerte. Cuando ya tengamos todo perfectamente mezclado, agregaremos ese gambón que teníamos marinando. Removemos durante un par de minutos y sacamos del fuego. Ya terminado nuestro relleno, vamos a pasar a hacer las crepes. Para esta receta vamos a necesitar leche, mantequilla, harina, huevos, sal y azúcar. En primer lugar derretimos la mantequilla y le agregamos los huevos y la leche. Cuando estos líquidos queden correctamente homogenizados, le vamos a añadir el azúcar, una pizca de sal y la harina. Y vamos a remover bien para que no nos quede ningún grumo. Cuando ya nos ha quedado totalmente mezclado y nos hemos asegurado de que no nos queda ningún grumo, lo vamos a dejar reposar una hora en la nevera. Y después de este reposo lo llevaremos a nuestra crepera o nuestra sartén para crepes y las freiremos. Y aquí finalmente tenemos nuestros crepes ya terminados y nuestro relleno. Y como no, nuestros crepes ya terminados. Espero que os guste muchísimo esta receta y no olvidéis mandar vuestros comentarios a mi Instagram dulcisaldedani y nos veremos en un próximo vídeo en Con Mucha Gula. Gracias.